¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Bueno, pues hace ya bastante, creo que fue como a finales de julio o algo así, os comenté en un vídeo que iba a abrir una nueva sección que es hashtag o como queráis, sanslik responde. Hasta me hice un mail especial para que si teníais algunas dudas o cosas que quisierais que respondiera en mis vídeos me lo dijerais en este mail y así pues os podíais interactuar un poquito más con vosotras y ver qué dudas tenéis y responderos. Bueno, en este tiempo estoy contenta, aparte de que os pedí en el otro vídeo que por favor fuerais más a mis redes sociales, que las dejo por aquí como siempre, ha habido ya tres personas, tres personas que me han escrito a este email y como dije pues voy a ir haciendo vídeos respondiendo a vuestras preguntas en estos emails. Así que lo voy a mirar desde el móvil que me es más fácil, voy a responder a las preguntas que me habéis hecho. Dado que es el primer vídeo que hago y ninguna me ha dicho que sea anónima o no, no me voy a arriesgar y no voy a decir nombres, quizás solo digo el primer nombre. Para no involucrar más, pero por favor en los próximos emails me decís si queréis ser anónimas o no porque tampoco me apetece cagarla en ese aspecto, así que por favor decidme si os apetece que diga vuestro nombre o no. No me rollo más y me pongo con las preguntas que me habéis hecho, que ha habido un email que me ha hecho mucha gracia de decir. El primer email me llegó de una chica que se llama Luisa, no voy a decir apellido, os repito, me lo enviaron a finales de julio, el 28 de julio. Me dice que bueno, que espera que esté bien, que se alegra de que toma esta decisión de tener esta sección especial en el canal. Que de hecho esto me ha hecho gracia también del email, en plan, en el pasado vídeo nos dices que no tienes intención de volver a España pero la verdad es que no te noto muy animada cuando mencionas que te vas a Francia por 3 años. A ver, yo como ya sabéis, yo, bueno, como ya sabéis, sobre todo algunos, yo en Francia tuve X problemas que me hicieron la vida bastante imposible cuando los tres burgos me refiero, entonces sí que es cierto que por una parte me da un poco de pereza volverme otra vez a Francia aunque cambio de ciudad, cambio de aires, cambio de personas, cambio de todo, me da un poco de pereza en ese aspecto porque es como, ahora mismo de la vuelta a España es como que estoy muy bien, he conocido personas nuevas, he conocido personas que son geniales y no sé, la verdad es que ahora mismo es como que estoy muy cómoda y por una parte me da bastante pereza irme a Francia pero por otra pienso que es una oportunidad muy buena porque es un buen laboratorio de investigación y todo ese rollo y entonces es como hay un 50-50 de que no sé si es lo mejor para mí, o sea, bueno, es lo mejor para mí pero que por eso a veces quizás me notéis desanimada porque tengo ese miedo a que esté como el año pasado que estuve en Francia. Pero bueno, ese no es el caso, os lo he explicado así gratuitamente, lo que ella me pregunta es que ¿Cuál es mi opinión sobre los lip primer y los eye primer? ¿Cuál es el efecto y cuál recomendaría en cada caso? A ver, el tema de los primer es simplemente para preparar la zona, ya sea en este caso los labios o los ojos pues para tener una mayor duración, para que quede color más vivo Yo soy más de primer para ojos que para labios También es cierto que yo no suelo utilizar labiales muy muy potentes, aparte hoy, pues porque los ojos son más light, por así decirlo pero normalmente no utilizo primers para labios El primer que yo, que más me gusta para ojos es el de Urban Decay en el tono Eden porque me neutraliza mi ojera de panda entonces pues me da ese efecto que yo realmente necesito En cuanto a primers para labios, utilizaba el de Too Faced pero realmente solo he utilizado ese, solo he probado ese, así que no puedo dar mi opinión de otros pero bueno, podría decir que ese me gusta pero ya os digo que normalmente cuando utilizo un labial un poco más fuerte, no utilizo primer Bueno, pues este ha sido el email de Luisa y ahora vamos con el email de Mitokaya, que se llama Sandra y bueno, de darme las veces por el vídeo, que he estudiado, porque ha tenido dudas ha estado estudiando ingeniería química y antes de ver mi vídeo había planteado dejar la carrera ya que le gusta también mucho el tema de la cosmética pero mi vídeo le hizo cambiar, en plan, de opinión y que pues se puede compaginar las dos cosas su pregunta es si es mejor estudiar química o ingeniería química para esta salida en plan, para el tema de la cosmética y si sé qué rama es mejor elegir ya que tiene curiosidad por lo que yo hice a ver, yo creo, desde lo que he visto a ver, hablo desde mi experiencia y desde lo que he visto yo no soy orientadora, por lo tanto a lo mejor me estoy equivocando pero desde mi opinión yo creo que sería mejor, para el tema de cosmética yo creo que sería mejor meterse solo a química ya que te especializas más en tema de química y no tanto a reactores y demás cosas que no veo que tengan tanta salida en química cosmética en el tema de la química cosmética yo por ejemplo, yo creo que tiene mucho que ver con química analítica cosa que a mí no me termina de convencer pero yo diría que tiene que ver más con el tema de la química analítica y demás entonces yo te recomiendo bueno, a ver, te recomiendo eso desde mi punto de vista insisto, es que tampoco quiero, me parece una decisión como súper importante en la vida de una persona y no quiero tampoco meterte ideas que no son entonces yo desde mi punto de vista y en mi opinión yo diría que lo mejor que podrías estudiar o especializarte para luego orientarlo al tema de cosmetología de cosmética yo te diría que te metieras en química analítica y ya por último, el último email es de una cheque que se llama Alejandra o Ale me dice que bueno, que enhorabuena por el canal que le gusta mucho porque le ha solucionado algún problema con el tema del pelo y en segundo lugar, quería hacerme una pregunta un poco extraña y este es el email que he dicho al principio que me ha parecido súper curioso me ha encantado este email me ha hecho gracia dice que pues que ha visto que en alguno de mis vídeos digo que soy muy friolera y es cierto, soy súper friolera también me dice que bueno, que ahora que acaba el verano pues parece que vuelve el fresco y dice soy la única que cuando hace frío y se está secando el pelo está tan a gusto con el calorcillo que acaba adormecida entre el calorcillo y el masaje de la vida en el pelo te juro que me he llegado a dormir ¿a ti te ha pasado alguna vez? nada, eso que un saludo muy grande y que siga así me ha hecho gracia porque sí, la verdad es que no me llego a dormir porque no me llego a dormir pero sí que es como en invierno a largo ese momento ese perfecto momento en el que me estoy secando el pelo y es como mmm, qué gustito estoy con un secador y es mmm, maravilloso así que no me llego a dormir pero sí que es una sensación bastante agradable sobre todo cuando he estado en Estrasburgo que ha hecho un frío intenso pues llegar y con el secador o la plancha y de estar mmm, qué gustito mi pelo está excelentito cosa que tampoco es que sea genial para el pelo pero a mí me gusta y pues nada hasta aquí ha sido el vídeo de Sanslick Responde os dije que hacía también un hashtag no sé hablar un hashtag en Twitter en el que podéis dejarme también vuestras preguntas el cual todavía nadie ha contestado y todavía nadie ha utilizado pero bueno ahí os lo dejo aparte del email como siempre os espero en las redes sociales que espero que os haya gustado este vídeo a que pues eso estoy empezando con la sección si os ha gustado por favor dejándolo en los comentarios para que esta sección continúe ya que es el primer vídeo de esta sección y me parece un vídeo que puede estar bien para ayudaros a vosotras en las cuestiones y las preguntas que tengáis así que nada ya no me rollo más espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente un beso tips para intentar conseguir un pelo largo en el menor tiempo posible pero antes de nada voy a haceros un poquitín de spam y os voy a decir que tengo pensado quizás si me da tiempo y si es posible y todo quizás vaya a hacer un sorteo y digo si es posible porque ya sabéis que me voy a Francia y no sé cómo voy a estar de tiempo porque ya sabéis que me voy a estar de tiempo